El señor Grey la recibirá ahora. Era muy inteligente e intenso. ¿Y a qué se debe su éxito? Siempre he sido un buen líder. Tengo un instinto natural para saber qué es lo que desea. Anastasia. Christian. ¿Soy yo o no te quita el ojo de encima? ¿Conociste a alguien? ¿Estás libre? Me gusta ver tu rostro. Me da una idea para saber qué piensas. ¿Entonces eres un magnético del control? Me gusta tener el dominio absoluto. De seguro es aburrido. No estás jugando limpio. Deberías alejarte de mí. No soy el hombre para ti. ¿Por qué no me dejas ver más allá? Tuve un comienzo muy difícil en la vida. Hay algo que necesitas saber. Mis gustos son... Peculiares. No lo entenderías. Explícamelo. ¿Por qué estás tratando de cambiarme? No lo hago. Eres tú quien está cambiándome. No sé si soy para él o si él es el adecuado para mí. Y si me quedo... ¿Qué cosa pasará? ... ... ... If I'm haunting you, you must be haunting me